Bueno, hoy quiero felicitar a mi hija, la Erika, que hoy es su cumpleaños, decirte que muchas felicidades, hija, y que cumplas muchos más, siempre rodeada de los que más te quieren, que es tu padre, tu madre, tu hermano, tus hermanas, tu familia, porque ya sabes que la familia es lo más importante, son los únicos que vas a tener en la vida y siempre van a estar ahí contigo. Bueno, decirte que es un cumpleaños especial, que no es un cumpleaños cualquiera, porque tú cumples 20 años y es el día 20, entonces es tu cumpleaños de oro y eso no, solo pasa una vez en la vida a cada persona, siempre tienen un cumpleaños de oro, que es una vez en la vida, que es cuando marca el día y marca los años y hoy es tu día. Te quiero decir que disfrutes mucho de tu día y que te des muchos regalos, decirte que estoy orgulloso de ti porque eres una niña que tienes metas y tienes esa gana de emprender y sé que tú lo vales. También estoy contento contigo porque todo el cariño y todas las atenciones que yo aquí te daba cuando tú eras pequeña, ahora me las estás dando a mí, tú a mí, y la verdad es que ahora es cuando más falta me hacen y que me sabes mucho mejor. Decirte que feliz cumpleaños hija, que cumplas mucho más y que te queremos todos, que te den muchos regalos y que me lo pases bien, que es tu día, tu cumpleaños de oro y con el papa y con la mamá y con tu familia. Besos. Te quiero Erika.